Antes o después, pronto o tarde, esto va a ocurrir y nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian. ¿Cuándo? Cuando yo considere oportuno jugará y cuando no, no jugará, pues como hacen todos los entrenadores con sus jugadores. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo? Cuando yo considere oportuno jugará y cuando no, no jugará. Pues como hacen todos los entrenadores con sus jugadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!